Les voy a compartir la leche de almendras más deliciosa que se han tomado en toda su vida. Solo necesitan almendras, extracto de coco, de vainilla, canela. La golden monk fruit, que muchos ya la conocen. Agregamos 8 gramos de almendras sin sal, natural, sin tostar. Y 25 gramos de agua. Una cucharada a través de monk fruit. Un poquito de extracto de vainilla, un poquito de extracto de coco y canela en polvo. Voy a utilizar ahora mi Thermomix, 2 minutos de licuado intenso. Y así queda, cremoso. Utilizo un sedazo de tela para colar y no desperdiciar nada. Lo guardo en un recipiente de vidrio y lo meto a la nevera. Dura entre 5 y 7 días. No hay nada, nada igual. Es un pozo. No hay nada, nada igual. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!